Te presento el reglamento de construcción para Wayum en su privada de Turish. Y si te estás preguntando, oye, ¿hay un reglamento de construcción para que todas las casas se vean igualitas? Pues, ¿qué crees? No es así. Grupo G.A. no quiere que todas las casas dentro de la privada de Turish sean iguales. Sin embargo, lo está haciendo para cuidar la unidad y la parte armónica de tu desarrollo para que cuando tú estés ahí en tu privada, bueno, pues se vean las casas uniformes con los mismos tonos, la misma vegetación, y eso además te va a ayudar a mantener y a cuidar e incrementar la plusvalía de tu casa. Entonces, bueno, aquí estamos, te lo voy a presentar. Y en la descripción de este video también vas a encontrar el link en donde vas a poder descargar este reglamento de construcción para que puedas revisarlo con cuidado y a fondo, más allá de lo que vamos a verlo aquí en este video, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está el reglamento de construcción. ¿Y qué vas a encontrar ahí? Y bueno, vas a ver un montón de puntos que estamos viendo ahorita en este momento, pero básicamente lo que vas a encontrar es, pues, ¿para qué sirve este reglamento de construcción? ¿Cuáles son las descripciones? ¿Cómo vas a solicitar los permisos? ¿A quién le vas a solicitar los permisos para poder construir? También te dicen, oye, no solo lo vas a tener que solicitar y tu proyecto va a ser autorizado por el Consejo de Arbitectos que están aquí en el condominio de Turish, también tienes que solicitar permisos al Ayuntamiento y al Estado y vas a tener que tramitar todas tus licencias, bueno, ellos te van a dar el paso a paso de lo que tienes que hacer y lo vas a encontrar aquí. Vamos a ir avanzando un poco, ¿ok? Ya te están diciendo acá, y algo que es bien importante que veas, que los lotes dentro de la privada de Turish son de uso exclusivo para fines residenciales y la construcción para viviendas de uso habitacional unifamiliar, que quiere decir que no vas a poder hacer dentro de tu terreno muchas casas, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Aquí vemos básicamente, bueno, pues los niveles, las alturas, cuántos niveles puede tener tu casa, ¿ok? Y aquí te van presentando algunas ideas, no quiere decir que tienes que hacer igualito a esta, pero te están dando algunas ideas de alturas, de cuánto vas a ocupar del terreno, cuánto vas a necesitar dejar para las áreas verdes, cómo va a estar tu frente, cómo va a estar tu fachada, oye, dónde voy a poder poner mi carro, exactamente el tipo de piso que vas a poder usar, los materiales de construcción, aquí los tenemos, ¿ok? ¿Qué vas a poder tener hacia el exterior y hacia el interior? Bueno, eso sí ya es completamente libre en la parte interior de tu casa, pero hacia la parte exterior te están dando aquí algunas ideas de los colores, de los acentos de color que vas a poder tener, el tipo de vegetación. Aquí tenemos una paleta, entonces tenemos esta paleta de colores que además, como lo dice aquí, es dinámica. Como puedes ver, tienes una variedad bastante amplia para que no tengas que solo usar un tipo de color. También tenemos vegetación, una paleta vegetal para que me digas, oye, ¿solo puedo usar este tipo de árbol o este tipo de planta? No, adelante tienes más que puedes utilizar, ¿ok? Que le van a dar también determinados acentos de color a tu casa, ¿ok? Listo, vamos avanzando. Bueno, ¿cómo vas a ir ejecutando tu obra? Las normas de construcción las puedes ver aquí. Oye, ¿qué voy a, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo se realiza, ¿ok? ¿En qué horarios? Bien importante, ¿en qué horarios vas a poder construir? ¿En qué horarios no vas a tener que detener tu obra? ¿Por qué? Bueno, pues porque para que no molestes a las personas que están alrededor, igual a ti tampoco te gustaría que tu vecino estuviera construyendo a las 12 de la noche, ¿verdad? Entonces hay unos horarios. Aquí vienen las sanciones a las que te puedes hacer acreedor si faltas algo de este reglamento, ¿ok? Y aquí viene ya la explicación general, como te mencionaba, bueno, pues la parte de, oye, hasta dónde llega mi predio y dónde empieza la parte que ya es de uso común, la banqueta, dónde están las jardineras, cómo se van a ir colocando, ¿ok? Aquí vemos, oye, ¿dónde voy a poder poner mi carro? ¿Dónde lo voy a poder poner? ¿Cómo van a estar los accesos? Y listo, aquí podemos verlo, ¿va? La banqueta. Oye, voy a poder poner, a lo mejor a mi arquitecto se le ocurre poner una zona volada, si no, ¿cómo se van a poder poner? El marco también, bueno, cuidando también, además de la parte visual, pues también cuidando que sea seguro para todos, ¿ok? Más o menos aquí tenemos una fachada como se vería, también para que tú puedas ver, oye, hacia adentro, voy a cuidar esta parte de la privacidad, ¿cómo le hago? ¿Cómo se va a instalar tu biodigestor? Recuerda que aquí en tu privada de turismo, en el terreno, pues vas a usar biodigestor para lo que es el desecho de las aguas y listo, bueno, ya llegamos al final, aquí donde firmas y te comprometes a que vas a cumplir este reglamento de construcción. Entonces, listo, ya conoces el reglamento de construcción, el parque en Guayum para la privada de turismo. ¿Te gustaría conocer más o comprar un terreno en Guayum, Gran Comunidad Residencial? Te invito a visitar nuestra página web www.ecolecua.com.mx diagonal terrenos diagonal Guayum o contáctanos directo al WhatsApp más 52-999-802-0459. ¡Gracias! ¡Gracias!